¡Muy buenas noches! Ayer acá disfrutando el segundo jueves de agosto, un mes difícil y complicado, de los mientos, muchas enfermedades, hay que ponerle el pecho. Así es, como les cuento, programa vamos a tener, entre otras cosas, tenemos lo que pasó en la taba el fin de semana, donde estuvimos con Jorge Tisera, todo el humor de Jorge Tisera, también estuvimos con la banda del boliche que se presentó en la B Party, ahí en Mitre, también estuvimos con ellos, tenemos una nota solidaria con nuestra amiga Camila, que le hicimos la nota a la mamá, que Camila parece una neuropatía motora, que es el síndrome de Charcot-Meritou, que vamos a estar hablando sobre lo que es la enfermedad. También tenemos lo que pasó en Ojo de Agua, donde se entregaron algunos subsidios para la gente de distintos parajes ahí de la zona, que ya vamos a estar hablando en el tema. Y muchísimas cosas más, el micro de hoy, ¿cómo va? Estuvimos en un gimnasio donde preparan chicas, escuchen bien, chicas para competir físico-culturismo. Sería justamente la categoría fitness, que está muy de moda entre las mujeres. Hay unas que son marcadas, otras que son más grandotas, nosotros vamos a ver las que nos gustan a nosotros, las marcaditas apenas nomás, por lo menos las que me gustan a mí. Qué lomo, por Dios, esas mujeres. La verdad que sí, aparte, si llegas a ponerte a novio con una de esas, todo lo que digas, sí, porque te mete un bife. Claro, ¿sabés la fuerza muscular que tienen esas chicas? No, lo informé, mete un bife, a mí, ¿sabés qué? Me mata directamente. Así que de todo en el programa del día de hoy, pero bueno, vamos a pasar rápido a la primera nota que le presenta nuestra gente amiga de... Ecotierra de Desarrollos Inmobiliarios. Así es, Ecotierra tiene una promoción muy buena este mes, que es los terrenos en las acequias. Las acequias es un barrio privado que se encuentra en la ruta 9, con acceso a la ruta 9, que cuenta con terrenos a 90.000 pesos. Muy barato. Sí, un barrio cerrado que sería para los trabajadores, donde bueno, tienen un solo acceso, vigilancia a las 24 horas, todos los servicios, a terrenos a 90.000 pesos nada más, para que puedan comenzar a construir su casa propia. Una gran oportunidad. Ecotierra te brinda esta oportunidad para todas las familias que quieran vivir en un barrio cerrado. Esta es la oportunidad al alcance de su mano, como siempre lo hace Ecotierra. Así que vayan a Colón 440, entre piso de oficina 17, y si no, llamen al 429-0365, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la primera nota, que es la nota solidaria que tenemos. Para Camila. Porque estuvimos con Graciela Ludoñe, que es la mamá de Camila. Camila es una nena que padece una neuropatía motora, que afecta fundamentalmente a lo que son los miembros inferiores y superiores, a las manos y a los pies. Es una enfermedad muy nueva. Sí, que se llama el síndrome de Charcot-Meritou, una enfermedad hereditaria que la tenía la mamá de Camila y se la transmitió a Camila y a sus hermanitos, que es además progresiva, tenemos que decir. Claro, no tiene cura. Camila tiene 13 años y lamentablemente hace dos años que no puede ir al colegio porque está postrada en una cama, pobrecita ella. Así que están necesitando a la mamá que le puedan conseguir lo que es la silla, una silla de ruedas, con un motor. Porque ella no puede hacer fuerza, porque ha perdido toda la capacidad de agarrar, no puede escribir. También estaban pidiendo una notebook, si le pueden facilitar a alguna de las personas que esté viendo, o el mismo gobierno de la ciudad. Para que siga avanzando en la educación, Camila. Claro, porque al no poder ir a la escuela hay un plan que le permite a ella estar en la casa y poder avanzar en los cursos. Actualmente hace dos años que no va a la escuela. Ahora, nosotros estuvimos hablando ahí con la mamá que nos contaba este problema que está teniendo la familia. Así que veamos de qué manera nosotros podemos ayudarle de acá, de Vía Libre, a nuestra amiga Graciela Ludeña. Veamos la nota, vamos. Bueno, la enfermedad que padece Camila se llama síndrome de Charcot-Meritou. Es una enfermedad genética, la tengo yo y se la transmití a mis tres hijos. Esta enfermedad le provoca impotencia muscular. Camila tiene un grado más avanzado que yo y mis otros hijos. Y bueno, está en tratamiento fisiátrico. Necesita una silla motorizada por el momento, por el tema de que, como yo también tengo la enfermedad, ella necesita independencia. Hace dos años que no puede ir al colegio, no solamente por las condiciones del colegio, sino porque ellos necesitan, tanto Camila como su hermano, no pueden escribir. No pueden hacer nada porque tienen afectadas sus manos con la enfermedad. Entonces necesitan o una notebook o una netbook para poder trabajar en la escuela. Y lo que necesito con más urgencia es, bueno, el tema de la silla motorizada que sale 70.000 pesos, como la más básica, digamos, pero que puede reunir las condiciones que ella necesita. Y bueno, como ustedes verán, en mi casa es muy humilde. Necesito terminar, como por ejemplo, su propio dormitorio. Y bueno, necesito materiales de construcción también porque quedamos sin medios, hubo gente que nos ayudó gentilmente. Pero bueno, son pobres trabajadores como nosotros y no pueden seguir adelante. ¿Alguna dirección, un teléfono para que la gente te pueda ayudar? Sí, el teléfono es 152-944-094. Tengo un fijo de un vecino, porque yo no tengo fijo, que es 499-1445. Ahí veíamos entonces la nota con Camila y con su mamá, Graciela Ludoña. Que bueno, esperemos que la gente que nos esté viendo y pueda dar una mano y colaborar, que por favor lo haga, ¿no? Acercando lo que pueda. Materiales de construcción, alguna ropita para Camila también. Lo que es, si se puede, ¿no? Alguna nota, una netbook que pueda ayudarle a ella. Alguna casa que nos esté mirando, alguna casa de electrónica. Y el mismo gobierno por el tema de lo que son los remedios, que es lo más importante y es lo que hace que... Toda la familia está tomando esa medicación, es mucho el dinero. Recordemos que son remedios que no es para curarla, sino para paliar la situación y para paliar los dolores. La mamá me contaba que era que, por ejemplo, el dolor que sienten ellos es lo mismo que si hacemos ejercicio durante todo el día, vieron que les duele los músculos así, bueno, a ellos les duele constantemente. Así que bueno, esperemos que la gente pueda colaborar, sabemos que toda la gente de Vía Libre es solidaria. Así que bueno, esperemos que puedan ayudar a nuestra amiga Camila. Bueno, también les quiero contar el sorteo que tenemos. Vamos a ordear la parrilla a diente libre de la gente amiga de la Tava. Y también vamos a tener cinco entradas para el domingo santiagueño, que es este domingo que viene. El 17 de agosto. Exactamente, el 17 de agosto, que en un primer momento era el 10, pero se pasó por el 17. La gente que ganó en el programa anterior, no, el anterior, de lo que es las entradas, va a ir seguramente este domingo, así que se quede tranquila. Y vamos a ordear entonces las cinco entradas al domingo santiagueño y la parrilla a diente libre de la gente amiga de la Tava. En el domingo santiagueño van a estar el dúo Coplanacu, van a estar Leo y Damián, el cháfer de Chamamé, Johnny Cejas y muchísimos artistas más. Un domingo pura y exclusivamente para la gente santiagueña y para todos los cordobeses también que quieran sumarse. Y la gente santiagueña entra totalmente gratis. La gente santiagueña entra totalmente gratis, así que aprovechen y vayan al Club Las Palmas el próximo 17, el domingo este que viene, a partir del mediodía. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima nota que es la nota que estuvimos haciendo en Villa Ojo de Agua, en Santiago del Estero, donde estuvimos con el Ministro de Producción, el Ingeniero Luis Gelid, y con el Diputado Provincial Antonio Vitar, candidato a Intendente también, donde se entregaron subsidios en la zona de Lomita Blanca, que es en el departamento Jodiagua, en el interior, donde se entregaron subsidios para Del Prodear, que es el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales de la Nación, para incentivar lo que es la actividad ganadera, en la parte de Lomita Blanca. Y después en el paraje también de Baez, se entregó un subsidio para realizar excavaciones por el tema del agua, porque recordemos que esta es una zona que tiene muchos problemas con el tema del agua, ¿no? Mucha falta de agua, es un recurso vital por ahí para vivir, y ellos lamentablemente escasean el lugar. Así que bueno, se hacen esas excavaciones para ver si se puede lograr encontrar agua para poder abastecer a estos parajes del interior del departamento. Nosotros hablamos con el ingeniero Luis Helit, el ministro de Producción, y con el diputado provincial, candidato a Intendente, Lelo Vitar. Veanlo, vamos. Bueno, hemos venido junto al diputado Lelo Vitar a acompañar al paraje y a la entrega de unos subsidios que tienen que ver con el PRODEAR para la instalación, la implementación de instalaciones ganaderas. La idea es apuntalar, acompañar a la producción en todas las zonas rurales, y en particular, obviamente, los pequeños y medianos productores. Junto con eso, hemos hecho entrega también de algunos elementos necesarios para la construcción de viviendas, bloqueeras y máquinas hormigoneras. Desde el gobierno de la provincia se viene trabajando, y nosotros, desde nuestro proyecto político y con el respaldo del Ministerio de la Producción y de todo su equipo de trabajo, el fortalecimiento para que los vecinos de los parajes y los pequeños productores se queden en su lugar, trabajen en su lugar, puedan continuar sus vidas en su lugar sin necesidad de tener que emigrar o tener que irse en busca de una salida laboral. En estos días, apenas 20 días que nos faltan, claro que van a llegar como reyes magos, llegarán también con cada una de las cosas que han ido guardando estos últimos cuatro años, estos últimos 30, que ganas de aparecer bolsines, chapas, reciban. Ese es un puerto de todo lo que se nos ha sacado durante 30 años. Aquí venimos a cambiar la historia, venimos a cambiar de verdad, con mi comprendimiento, con trabajo, con cultura, con educación, con honestidad, con juventud, con fuerza, con el obitar como intendente, a eso venimos. Yo quiero votarlo, anhelo, yo quiero un intendente nuevo, que se preocupe por la gente, para que no les falte nada. Dejarles el compromiso de seguir trabajando o de empezar a trabajar desde el lugar donde todos queremos estar para poder llegar, para poder cumplir y para poder tener un poco la premura, la urgencia que necesitan las soluciones de la gente. Llegando a la municipalidad, ustedes se imaginan si en este proyecto político llevamos inaugurados 20 módulos habitacionales, llevamos inauguradas 3 viviendas rurales, estamos en construcción de 5 viviendas rurales más, se imaginan si nos darían la oportunidad de poder estar en el gobierno municipal, lo que seríamos capaces de hacer. Yo quiero votarlo, anhelo, yo quiero un intendente nuevo, que se preocupe por la gente, para que no les falte nada. Ahí pasaba entonces la nota con el ingeniero Luis Gelit, ministro de producción de Santiago del Estero, y con Antonio Vittar, diputado provincial y candidato, que esperemos que gane el candidato Vittar en Ojo de Agua, así que le pedimos a toda la gente de Córdoba que sea de Ojo de Agua, que tenga domicilio en Ojo de Agua, que por favor vaya y vote a nuestro candidato, al candidato acá de Vida Libre, así que bueno, esperemos que pueda acompañarlo ahí la gente. Bueno, también les quiero recordar que nos acompaña nuestra gente amiga de... Cotierra de Cerreros Inmobiliarios. Recordar que Cotierra también tiene otra promoción que está muy buena, terrenos, 45 mil pesos nada más. Los últimos terrenos que quedan ya a ese precio. Dale, apuráseme. Así que hay que apurarse porque si no se van a vender, porque se venden muy rápido estos terrenos. Muy baratos. Terrenos de 250 metros cuadrados con agua y luz, a solamente 45 mil pesos nada más. Así que andá a Colón 440, entre piso oficina 17, y si no, llama al 429-0365. Llama de parte de Vida Libre, que seguramente te van a atender muy bien y te van a hacer una atención ahí como cliente oficial de Vida Libre. Bueno, vamos cerrando el bloque porque estamos muy cortos de tiempo y tenemos mucho material, así que vamos a arrancar un segundo bloque muy rápido. Pero vamos a cerrar este primero, recordándoles que pueden participar por el sorteo de la padrillo de Diente Libre de la gente amiga de la Taba y de las cinco entradas dobles para el domingo santiagueño para este domingo 17, que se va a realizar el domingo santiagueño en el Club Las Palmas, donde va a encontrar, entre otros grupos, con el dúo Coplanacu. El chofer del chamamé también. También el chofer del chamamé y muchísimos grupos más. Y los santiagueños entran gratis. Muy importante. Aprovechen. Y la gente de Córdoba puede ganarse entradas acá en Vida Libre mandando el mensaje. Roger Espacio participa por la padrilla de Diente Libre de la Taba o las cinco entradas al domingo santiagueño, ¿sí? Vamos al corte. En el próximo bloque tenemos muchísimas cosas. La banda del boliche, tenemos la fitness, las chicas, que está muy buena esa nota. El micro de hoy, ¿cómo va? Jorge Ticera con todo el humor y muchísimas cosas más. Vamos al corte y seguiremos con más Vida Libre. Rocking, rocking, and rolling, and rocking.